Fuerte, hermanos, ok? Si tienen niños, tápeles las orejas, porque esto sí es fuerte. En Petrus Romanus se narra un acontecimiento que ya había sido dado a conocer en 1998 por el padre Malachi Martín. La entronización de Satanás dentro del Vaticano. Pero el libro lo relaciona con el tema de los papas al subrayar que en esa misa negra, oh sí, porque se celebró una misa negra en el Vaticano. Vayan a ver el video que tengo de la misa negra. Bueno, miren nada más. Por eso sé que esto es verdadero. Miren nada más que coincidencia. En esa misa negra fue consagrado a Satanás, el sacerdote que habrá de ser el último papa, entre paréntesis antipapa, coincidiendo con Pedro Romano. Guau, esto sí que es una bomba. O sea que esta información que me viene de Roma está diciendo que en esa misa negra, en esa misa negra que sabemos que se celebró, en esa misa negra se consagró a Satanás, el sacerdote que habrá de ser el último papa. O sea, antipapa. O sea, antipapa no será verdaderamente un papa. En esa misa negra. Y acabo de grabar ese video de la misa negra hace como un mes. Pero esto yo no lo sabía sobre la misa negra. Que ahí se consagró a un sacerdote, seguro que joven, claro que sí, en ese tiempo. Y ese sacerdote sería el falso profeta. El que ya está dentro de la jerarquía, esperando su momento. Que ya viene muy pronto. No sé. Y miren, no, y se pone más fuerte. Atención. En efecto, en su libro Casa Azotada por el Viento, Malachi Martín, sacerdote irlandés jesuita, gran teólogo, exorcista por 30 años y experto en iglesia católica, secretario general, perdón, secretario del cardenal Bea y consultor de varios papas, dio a conocer. Oigan esto. Dio a conocer que apenas electo Paulo VI se llevó a cabo el 29 de junio de 1963, repito esa fecha, 29 de junio de 1963, en la capilla paulina del Vaticano, un ritual satánico en el que se entronizó a Satanás. Y en el que participaron varios cardenales y obispos. Wow. No, pero miren, si usted cree que ahí termina todo, no, no termina ahí todo. Porque aquí viene la parte de Estados Unidos. Quizá muchos ya saben a lo que me refiero. Y aquí sí les pido que por favor, si tienen niños, tápeles las orejas. Porque esto es bien fuerte lo que voy a decir. Es decir, se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente. O sea, dos rituales a la misma vez. ¿Ok? En el Vaticano y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur. Una parroquia aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Charleston, en el estado de Carolina del Sur. Pero escuchen esto. ¿Qué sucedió? En Carolina del Sur. Atención. Que fue sangriento. ¿Ok? Y lo voy a volver a leer para que no se vayan a confundir. Se combinaron dos rituales que se llevaron a cabo simultáneamente. En el Vaticano y otro en una iglesia parroquial en Charleston, Carolina del Sur. Que fue sangriento. Los dos intercomunicados telefónicamente. Repito eso. Los dos intercomunicados telefónicamente. Desde el Vaticano hasta Carolina del Sur. Según Malachi Martin, el ritual en Charleston, Carolina del Sur. Oigan esto. Incluyó la violencia sexual contra un niño. En primer lugar, drogado y abusado. Y posteriormente, sacrificado. A partir de esa misa negra, simultánea, comenzó a difundirse el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes. Así como otra serie de actos homosexuales y satánicos entre miembros del clero. Díganme ustedes si esto no es cierto. Investiguen las estadísticas. Porque qué casualidad. Al buen entendedor pocas palabras. Al buen entendedor pocas palabras. Entonces, el 29 de junio de 1963, en la capilla paulina del Vaticano, un ritual satánico se celebró en el que se entronizó a Satanás. Y en el que participaron varios cardenales y obispos. Y sigue diciendo, atención, según Martín, según Malachi Martín, se estaba cumpliendo. Miren esto, esto es impactante. Esto yo no lo sabía. Según Malachi Martín, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo. Así lo escucharon bien. Del satanismo. Pero miren, voy a volver a leer. Según Malachi Martín, se estaba cumpliendo una profecía del satanismo. Que anunciaba el comienzo de la era de Satanás dentro del Vaticano. Oigan, oigan. Cuando un papa tomara el nombre de Paulo. Esto yo no lo sabía. Y posiblemente, quiero creer que el 99% de ustedes que me están viendo, no lo sabían. Si alguien ya sabía esto, coméntenlo en la parte de abajo. En los comentarios. Me gustaría saber quién es usted. No, 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 no.